Los que creemos en Dios, tenemos que darle gracias a Dios por haber vivido esta época histórica y haber conocido, haber servido a la causa de estos dos gigantes Néstor Kirchner y Hugo Chávez Fría, dos gigantes de la América uno hijo de Bolívar, otro hijo de San Martín, de Perón, de Evita dos hijos de la patria grande Noviembre de 2005 en la famosa cumbre de las Américas donde se nos quiso imponer el proyecto de colonización económica más peligroso que jamás el imperialismo estadounidense había esgrimido contra nuestro pueblo si no hubiera sido por la lucha de hombres como Kirchner, Lula, Tabaré, Hugo Chávez hoy nosotros estuviéramos resistiendo a la colonización económica a través del ALCA ellos venían a ponerle fecha al nuevo colonialismo económico ustedes saben que ellos hicieron una campaña brutal contra mí, contra mi familia contra mi vida y decían que mi madre nació en Colombia y me decían ellos colombianos fuera de aquí perro colombiano sucio colombiano asesino colombiano me decían campañas xenofóbicas de odio contra pueblos hermanos cubanos contra el pueblo ecuatoriano contra el pueblo peruano contra el pueblo colombiano contra el pueblo argentino es una derecha anti latinoamericana que si ellos pudieran y tuvieran poder inmediatamente se salieran de Mercosur de UNASUR de la CELAP del ALBA sería una derecha que vendría cosa que no va a suceder pero si llegaran a tener un poquito de poder vendrían a destruir la unión de América Latina y el Caribe que tantos siglos de lucha ha costado y que uno de los grandes logros de estos gigantes Néstor Kirchner y Hugo Chávez si algo tiene garantizado el pueblo venezolano con la revolución en el poder es que va a seguir existiendo una democracia movilizada poderosa de plenas libertades con un pueblo activo organizado culto formándose cada vez más si alguien garantiza en Venezuela la democracia y la paz es este presidente obrero chavista peronista kirchnerista que está aquí Nicolás Maduro este hombre del pueblo que Hugo Chávez dejó para que la patria continuara su rumbo tenga Argentina América Latina y todos nuestros pueblos esa absoluta seguridad gracias